Hola, mi nombre es el canal de la Universidad de Madrid. Hola, mi nombre es Ana y con este mantra que reverencia la energía de conciencia y de gozo que vive dentro de nosotros, quiero invitarte al próximo taller de yoga en la Universidad Pedagógica Nacional que comenzará el próximo 7 de septiembre, con sesiones semanales en las que vamos a empezar desde cero para todos los que nunca antes han practicado yoga y vamos a ir evolucionando juntos. Lo único que necesitas para inscribirte a este taller es contar con un espacio donde puedas moverte en tu casa, tener un tapete de yoga sería ideal, pero si no lo tienes es posible que practiques con algún otro tapete, con alguna cobija gruesa o incluso con una toalla y vas a necesitar solo ropa cómoda y agua para hidratarte. Te invito a que te acerques a esta práctica holística cuyo fin es cultivar nuestro bienestar. Nos vemos pronto. Namasté. Educar para transformar.